Gracias por continuar con nosotros y a partir del mes de noviembre el Hospital Honorio Delgado Espinosa cuenta con un especialista en cirugía de cuello y cabeza. El médico Denis Salas atenderá de alta demanda de esta especialidad en la región, brindando tratamientos muy adecuados. El Hospital Honorio Delgado cuenta por fin con un médico especialista de cuello y cabeza. Desde el mes de noviembre la cirujana Denis Salas forma parte de este importante hospital de la región para brindar una mejor atención a la población arequipeña. En lo que es la región de Arequipa por los rayos solares, la radiación ultravioleta que es bastante alta, así que vemos lo que es todo, tumores de piel, de toda la cara, en las orejitas, lo que son fracturas, también lo que es macizo facial. Y tumoraciones de fosas nasales, de senos paranasales que también podemos estar apoyando al servicio de otorrino, al daringología. En nuestra ciudad la demanda por esta especialidad es alta. Antes de noviembre los pacientes que presentaban enfermedades en la cabeza o el cuello eran enviados al área de oncología e incluso de ontología, por lo que no se les brindaba un tratamiento adecuado. Es muy riesgoso, lo que es el cáncer en la cavidad oral es bastante riesgoso, avanza muy rápido y tiene una alta mortalidad. Entonces lo importante es detectarlo a tiempo. Si tienen una herida en la cavidad oral que no está curando, que no sana, obviamente acudir a la especialidad de cabeza y cuello para hacer el diagnóstico lo más rápido que se pueda no intratar. Así que si presenta alguna tumoración, mancha en la piel o herida que no sana en estas partes del cuerpo, ya contamos con un especialista. Las manchitas que van creciendo, tipo una herida que no sana, tienen una herida en la carita, se lavan, les sale sangre y nunca sana y nunca sana, se queda en costritis y sigue sangrando. Eso nos da mucha probabilidad de que sea un cáncer de piel. Y en realidad cualquier tumoración, cualquier bolita que les salga en el cuello o en la tiroides que sacan la parte central del cuello, cualquier ulceración en la cavidad oral, muchas veces piensan de que son aftas y no son aftas, son cáncer. Bueno, enhorabuena que un hospital regional que atiende muchas localidades de toda Arequipa, pues pueda contar con una especialista en esta rama tan demandada, justamente, sobre todo por pequeños, que inclusive en muchas oportunidades, según indicaba, no se contaba con el diagnóstico preciso y eran derivados al área de oncología. Tenemos el tono de la información.